Las obsesiones en el arte suelen ser muy fructíferas, sobre todo cuando las provoca una persona que desata un torrente de emociones. Y objetos de deseo también ha habido muchos en el cine. Por ejemplo, recordemos a Kim Novak y Alfred Hitchcock en Vértigo. Aunque el oro hondo inglés no fue el único en caer rendido ante los encantos de esta rubia, también lo hizo el director de la película que vamos a ver hoy. Richard Quinn, que por cierto dirigió por primera vez a Kim Novak en esta película. Vamos a asistir a su debut cinematográfico y él, como nadie, supo aprovechar el fulgor de esta estrella en los cuatro films en los que la dirigió. Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a asistir al debut cinematográfico de nada más y nada menos que Kim Novak. Quienes no son novatos, no es su debut hoy, son los colaboradores que tenemos con nosotros, el escritor Antonio Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. El guionista y editor David Parajes. Encantado de estar aquí, hola. Y el guionista y realizador Santiago de Lucas. Creo que esto ya lo he vivido, pero sí, estoy encantado de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ya decía yo que no era el debut de ninguno de ellos. De ya vi. Y como no es el debut y son ya veteranos, ¿saben lo que toca ahora? Recomendar la película, Antonio. Pues yo la recomendaría a los espectadores de un modo encarecido porque es de esas oportunidades que brinda el Callejón, que nos brinda también a nosotros como comentaristas y cinéfilos, de recuperar películas que realmente circulan muy poco, ya ni siquiera en circuitos de cine club, etc. Es cine negro de primer nivel. Es una película muy buena, con todo el espíritu, la atmósfera del noir de Hollywood, con una Kim Novak esplendorosa, realmente bella, de estreno total, y un Fred McMurray también en plenitud, dando la réplica. Y luego Richard Quine en la dirección, que es un director quizá de los considerados, digamos, no de primerísimo nivel, no de las grandes estrellas del Hollywood dorado, pero que estuvo ahí en décadas gloriosas, aportando tanto en el policial, en el género thriller, en el género negro, como en la comedia, producciones hasta los 60, habían entrado los 60, no, incluso los 70 creo que hizo cosas. Hizo cosas, hizo también mucha televisión, luego ya hablaremos de todo eso, pero bueno, esta es una película súper recomendable, muy buena. David. Bueno, pues para los amantes del cine negro es una cita obligada, porque la casa número 322, digamos que contiene todos los elementos estos arquetípicos del género, hay una mujer fatal, hay tipos duros con gabardina, hay toda esta estética expresionista de luces y sombras, hay atracos, gángsters, pero sin embargo esta película es especial. A mí me gusta mucho porque tiene un elemento también, no sé si llamarlo romántico, pero misterioso. Tiene una especie de aureola, una atmósfera muy, muy especial, que yo no recuerdo muchas otras películas de este género. Yo puedo decir que soy un amante del cine negro y esta me gusta muy, muy especialmente, precisamente por lo que tiene de diferente y de especial, creo que Richard Quine, el director, hizo una gran labor, es una película complicada, tiene una trama que requiere atención y eso que prácticamente casi toda la acción sucede en una manzana y con unos personajes muy determinados, pero aún así te mantiene enganchado y estás constantemente viendo cómo el círculo de fatalidad este que se cierra sobre el protagonista, qué va a suceder con eso. Estás en vilo hasta el final y deseando verla otra vez. Santiago. Siempre me he preguntado por qué dicen noir y no black, el término, ¿no? ¿Por qué los ingleses dicen noir? Para hacerse más finos, ¿no? No, tiene una explicación, eso, ¿no? Antonio lo sabe muy bien. Y digamos, intelectualmente, el género obtiene una legitimación en Francia, yo creo que va por ahí, y es como el jazz, parte del jazz, pues, digamos, se legitima y se propulsa, irradia a todo el mundo desde París, siendo jazz americano, genuino, ¿no? Yo creo que va por ahí, creo. Y ya entrando dentro del terreno de la pedantería total, creo que incluso había una revista especializada Me he llamado sutilmente pedante, pero... Sutilmente. Sí, sí, yo he que ha sacado el tema. Había una revista que creo que se llamaba Phil Noir, y de ahí también un poco se popularizó el término. Pero black también se ha utilizado, retomando lo que proponías, incluso recuerdo una colección buenísima, no sé de qué editorial, de los años 90, creo que era, que se llamaba Black, que era novela negra, pues, las de goodies, todas estas, pura y dura. Bueno, pues, ya más o menos con esta reflexión creo que podemos empezar, porque ya lo habéis dicho todos, chicos. No, 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 muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, pues, todos muy atentos ahora a esta película, y cuidado, no les vaya a hipnotizar King Novak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!